...reflexión en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven aquí en el jardín, los que nos escuchan, en Antofagasta, en el norte de Chile, en Temuco, en el sur, en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, en la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente, como todos los días, de lunes a viernes. Y nos vamos a hacer una caminata hoy día con alguien que ama los jardines, que ama las plantas y que también ama el arte. Y que considera el arte como un gran jardín donde podemos encontrar hermosísimas y bellas plantas. Él es un jardinero amante del arte, parece que así se autodefine. Un paisajista que disfruta pintando con plantas, espacios interiores y exteriores. Él ha intentado hacer un puente entre la botánica y el arte. Es un investigador de la botánica en obras de arte. Así es como el Museo del Prado podría ser visitado bajo la mirada de este jardinero amante del arte como un gran jardín. Bueno, ha hecho varias investigaciones ahí con distintos museos. Él dice que ir a un museo es un paseo por otro jardín. Y además está realizando un taller muy interesante dentro de los talleres de bolsillo. Que hemos promocionado varios de ellos antes acá. Un taller que lleva por título La botánica en la obra de arte o en las obras de arte. Quiero dar la bienvenida a Eduardo Barba. Vamos a caminar esta tarde por el jardín. Desde luego, mirando las plantas, te vamos a presentar y mostrar las plantas chilenas que tenemos en este pequeño jardín al sur del mundo. Eduardo, un gusto de tenerte aquí esta tarde. Igualmente, Cristian. Una maravilla estar aquí paseando por tu jardín y poder llegar a una tierra chilena que me es muy querida, a pesar de que todavía no la conozco en persona. Y desde luego tienes que conocer las plantas, la vegetación, los árboles que hay aquí en el sur del mundo. Yo creo que te van a fascinar. ¿Como el copihue, por ejemplo? Ah, desde luego, mira, el copihue, la flor sagrada. La flor sagrada que encontramos al interior de la selva fría, en el bosque chileno. Justamente yo tenía un copihue aquí en mi jardín. Fíjate tú que duró años, un milagro, y se secó. Anda. Te quería preguntar, ¿desde dónde te viene este amor, esta capacidad de contemplación de estos seres que nos rodean, que son las plantas? Seres vivos, más vivos de los que creemos, que están alrededor nuestro. Pues, Cristian, para mí el amor por las plantas viene desde muy pequeño. Yo creo que desde pequeños, desde que somos niños, tenemos siempre improntas que se nos van fijando en nuestro cerebro. Sensaciones, aromas, colores. Para mí, desde muy pequeño, el mundo del jardín y de la planta ha sido algo, una manera muy natural de mirar la vida. Y todo surgió a través de mi madre. Mi madre era una gran cultivadora de plantas en la terraza, en Madrid. Nosotros vivíamos en Madrid y, bueno, pues, no teníamos un gran jardín. En España, por desgracia, en muchas zonas, pues, vivimos en pisos también, como en otras grandes ciudades de todo el mundo. Y, bueno, pero sí que contábamos con una terraza que mi madre siempre llenaba con plantas, con macetas, y ahí cultivaba las calas, los geranios, plantas que para mí eran todo magia. Entonces, bueno, pues, ese amor por las plantas, yo estoy convencido que en mi caso, como en el caso de tantas personas, yo creo, también, viene por línea materna, ¿no? Viene por esa línea de madres, de abuelas, en muchos casos, en mi caso, pues, por mi madre. Y este cruce que tú has hecho, este puente que has hecho entre la botánica, bueno, entre el mundo natural de los jardines y las obras de arte, uno podría pensar que hay una escisión ahí, ¿no?, entre lo artificial y lo natural. Pero tú has hecho, has logrado hacer un continuo, una relación entre ambas dimensiones. ¿De dónde nace y cómo comienza esa tarea y ese empeño tuyo? Sí, bueno, pues, yo creo que desde la misma capacidad de observación, ¿no?, que te comentaba, ¿no? Desde pequeños estamos siempre inquietos, miramos, una mirada de un niño no se olvida nunca. El niño siempre mira con curiosidad todo su entorno, ¿no?, y puede mirar de la misma curiosa manera una flor o un coche amarillo que pase por la calle, ¿no? Y para mí es eso, al final, la observación. Para mí, juntar el arte con la jardinería, en mi caso, que yo me considero jardinero, es mi profesión de base, es parte del mismo juego de observación. Es el mismo juego de querer maravillarse por lo que te rodea. Y qué cosa más bonita hay que ir a un museo, da igual el museo que sea, de arte antiguo, de arte contemporáneo, y maravillarse de la forma en la que otros contemporáneos u otros artistas del pasado eran capaces de mirar la naturaleza, ¿no? Eso es muy bonito. Ver cómo, de repente, estás delante de un cuadro pintado en 1490, por ejemplo, por poner en mente de los oyentes el tríptico del Jardín de las Delicias, por ejemplo, del Bosco, una de las grandes obras del arte europeo, y, bueno, pues, maravillarse de cómo ese Bosco, cómo ese pintor hace 500 años, retrata perfectamente esas flores, ¿no? Ha detenido su mirada en una flor que, a día de hoy, yo puedo seguir disfrutando en un jardín, y veo cómo él la interpreta, veo cómo él la lleva a su obra de arte. Y eso es maravilloso, porque es casi como ver el milagro de un jardín que lleva vivo 500 años. Que eso, sabemos que todos los que nos gustan los jardines, ver un jardín de 500 años de antigüedad es bastante complicado, ¿no? Porque los jardines siempre evolucionan muy rápido, además. Entonces, esa maravilla, ¿no? Esa capacidad de observación del niño me acompaña también a la hora de observar las obras de arte y las plantas pintadas en ella. Y hay un escritor chileno que decía que nuestra mirada envejece, y en el sentido de que dejamos de mirar con asombro a veces aquello que está ante nosotros. Y tal vez mirar la mirada de estos maestros, observar cómo ellos miraban la naturaleza, nos enseña a mirar de nuevo nuestro propio jardín, ¿no? Tal cual, tal cual, Cristian. Yo creo que es así, ¿no? Es la manera en la que tienen otras personas de mirar nuestro entorno. Da igual, ahora mismo tú me podrías enseñar rincones de tu jardín que yo quizás no soy capaz de observar, ¿no? Y de la misma manera yo puedo llegar a tu jardín y enseñarte cosas que yo veo y que tú quizás no le habías prestado atención, ¿no? Pues esa mirada que tienen los artistas, tan detallista muchas veces, tan cariñosa, porque a veces parece que más que pintar acariciaban la tela o la madera con sus pigmentos, es una manera también de rejuvenecer la mirada, ¿no? Como comentabas, pues sí, es verdad que la mirada envejece, pero esta savia nueva que te aportan estos artistas es maravillosa, ¿no? Porque te da la posibilidad de refrescar tu mirar, igual que, como te contaba, pasear contigo por una calle de tu ciudad o por algún rincón de tu jardín, me devolvería a mí también, me nutriría con una mirada rejuvenecida y distinta a la mía. Eso es maravilloso. Hablemos de algunos de esos maestros. ¿De cuál de todos esos maestros de aventura entiendo que tú has buscado, o has mirado a esos jardineros que han sido Velázquez, Goya, El Bosco, Rubens, Carpaccio y otros? ¿Cuál de esos maestros te ha conmovido más a ti? ¿Te ha marcado más de los que has...? A nivel botánico hay varios que me han tocado, ¿no? Hay varios que me han maravillado. El Bosco, sin ir más lejos, es uno de esos pintores que es fascinante, la mirada que eran capaces de desarrollar, ¿no? De su entorno también natural, no solo del entorno social y humano. Patinir, por ejemplo, Joaquín Patinir, un artista también prácticamente contemporáneo al Bosco, también a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, en lo que es actualmente Bélgica, también desarrolló una pintura que a mí me toca. Me toca porque da la sensación de que disfrutaba paseando por su entorno natural y disfrutaba también de una manera muy viva llevando ese entorno natural a sus obras de arte, ¿no? Y es maravilloso ver cómo era capaz de meter su ecosistema en pequeñas tablas, a veces muy pequeñas, y pintaba los castaños, los nogales, los álamos, los arces, de una manera totalmente que parece que está vivo, ¿no? Yo hay artistas que te da la sensación de que lo único que le falta a esa planta que ha pintado es que se abra un poquito más esa flor, ¿no? Y que termine ya de expandirse, ¿no? Hay otro pintor que a mí me gusta mucho, que es Jean Bruegel el Viejo. En general, los pintores del norte de Europa, los que se consideran flamencos, ¿no? Los pintores flamencos son pintores que, por la manera que tienen de pintar y de ser detallistas, me cautivan mucho. Pero también, de la misma manera, pintores del sur de Europa. Un frangélico, por ejemplo, recomiendo ahora a todas las personas que nos estén escuchando que pongan en su buscador frangélico la Anunciación, por ejemplo. Y ahí van a ver... ¡Uy, una maravilla ese cuadro! Bueno, exacto, exacto, Cristian. Es uno de esos cuadros llenos de color, ¿no? Hay varias anunciaciones, él tiene varias anunciaciones. Yo mi favorita es la del Prado, aquí en Madrid. Y es una de esas pinturas que parece que está regada todavía por el sol de la Toscana, ¿no? Del norte de Italia. Es maravilloso ver esa manera de pintar. ¿Y en quién habría pensado menos como observador de jardines o que nos trae un jardín o nos trae...? Es en Goya. Goya y los jardines, o Goya y las plantas, a ver, la naturaleza. Cuéntanos un poco de él. Pues mira, Goya no era un artista que le prestara una especial atención a la botánica. La utiliza de forma complementaria, en prácticamente la totalidad de su obra. Es verdad que si de repente pinta una inmaculada concepción, como pintura religiosa, y apareciendo la Virgen, pues sí, por supuesto, va a pintar unas azucenas blancas. Porque era la, bueno, pues la costumbre, ¿no? Es la simbología ligada a la Virgen María. Pero es verdad que Goya no pinta una botánica realista. Se acompaña de la botánica, porque la botánica, los árboles, sobre todo, están muy presentes en la obra de Goya. Pero no pinta un árbol concreto, sino que da la idea de lo que para él es un árbol y acompaña a las escenas, ¿no? A él, realmente, lo que yo creo que más le cautivaba era el captar la esencia del ser humano, ¿no? En toda la amplitud de ese ser humano, ¿no? Tanto en los abismos más oscuros de la guerra y de las decepciones, como en la parte más alegre del juego y del canto, ¿no? Entonces, en todo ese abanico, Goya se disfruta retratando. Pero no retrataba tan bien las plantas, desde luego. No era para él el motivo primordial de muchos de sus cuadros. A mí hay una que me gusta mucho. Es una obra donde hay un clavel que pasa de mano en mano. Se titula El columpio. También está en el Museo del Prado de Madrid. Y ahí ves a tres niños que están pasándose entre sus manitas un pequeño clavel rojo en este columpio y parece que todo desemboca en esa flor, ¿no? Y hay momentos botánicos bellos en Goya también. Pero, como te digo, Cristian no era un gran retratista de plantas. Bueno, las plantas no solamente son las plantas, las plantas de sentido como elemento del mundo vegetal, sino que son también símbolos. Y esto es interesante. La riqueza de la simbología en torno a las plantas, si lo piensas en la rosa, desde luego, y en tantas otras, me imagino que eso también lo has indagado en tu trabajo. Sin duda, sin duda porque es parte del lenguaje. El jardín de símbolos, por decirlo así, ¿no? El jardín de símbolos, ¿no? Sí, sin duda. Es un jardín de símbolos, sin lugar a dudas. Y sería una muy buena expresión de lo que representan las plantas en una gran cantidad de obras de arte. Es cierto que no siempre una planta tiene que simbolizar algo en una obra de arte, pero muchas veces sí. Muchas veces ves cómo el artista ha incluido una planta concreta para complementar el mensaje, ¿no? Si es una obra religiosa, una obra de tinte y de cariz religioso, pues como hablaba ahora con la azucena, la azucena blanca, la pureza de la Virgen, ¿no? O la aguileña azul, que es una planta muy curiosa, con forma de aves. Parece como aves. Son como aves volando. Se llama aguileña aquí en España. Bueno, pues esta planta, que es una planta que es azul y que mira la flor hacia el suelo, representa la tristeza de la Virgen. Porque, claro, es azul y tiene esa mirada hacia la misma tierra, ¿no? Y tantas otras. Hay plantas que, en cambio, van a representar la casa nobiliaria de la que provenga esa persona retratada, ¿no? Y me viene a la mente María Tudor, con su rosa de Lancaster en la mano, que simplemente en sus pétalos rojizos ya simboliza la realeza y el abolengo de su casa. A veces, plantas que estaban incluidas con una finalidad incluso medicinal, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, en un descendimiento, vemos a un Jesucristo ya completamente exhausto o incluso muerto, como corresponde a un descendimiento, y abajo han pintado una planta que sirve para curar las heridas. No es casual, no es casual. Siempre el artista, en estas épocas, sobre todo antiguas, tenemos que tener en cuenta que tenían un conocimiento de la botánica mucho más amplio que el que tenemos nosotros. Porque las plantas les curaban. Igual que nosotros ahora mismos sabríamos administrar un analgésico o un antipirético a través de una píldora. Allí, en aquella época, sabían perfectamente qué plantas les podía aliviar de un dolor. Y eso era básico. Y tener un conocimiento mucho más desarrollado. Y ese conocimiento lo llevaban también a su pintura. Quiero leerte un fragmento de un místico sufi de 1445. Im Al-Wasifi. Dice algo que yo creo que puede tener para ti alguna resonancia. Dice, el que quiere contemplar la gloria de Dios, contemple una rosa roja. Y de la misma manera que la realidad última puede ser percibida en la contemplación inmóvil de una rosa roja, de la misma manera cuando una flor exquisita emociona el corazón, uno se siente de nuevo por un instante una planta. La mística ve a Dios en el jardín y a él mismo en la hierba. Dice, Im Al-Wasifi. ¿Qué resonancia tiene esta reflexión de este sufi del siglo XV? Sin duda, sin duda. Yo creo que en una flor y en un jardín se encuentra todo. Se encuentra todo. Es algo innegable. En un jardín se puede explicar el universo. Y ya en una sola flor también. ¿Por qué no? Yo creo que una flor representa esa cristalización del misterio de la vida también. A través de una flor estoy convencido que un físico cuántico sería capaz de explicarnos el porqué de esa física tan complicada y a la vez tan sencilla para él. Y yo creo que en una flor se engloba todos esos misterios. Y es posible explicarlo. Al final es un catalizador de los grandes misterios de la vida. La flor y el jardín como contenedor de tantas bellezas y de tantas certidumbres para el ser humano. En el jardín yo creo que se encuentra la respuesta a muchos de los devaneos que tenemos, existencialistas. En el jardín encontramos ese consuelo también. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el maestro Sufi. Bueno, desde luego el consuelo ante la finitud. Es decir, ver una rosa que se marchita, ver una hoja que cae en el otoño. Yo creo que hay una escuela y la naturaleza es como la maestra para enseñarte a aceptar la propia finitud, ¿no? El jardín. Es un ciclo, ¿no? Somos parte de un ciclo en el que nada muere, todo se transforma, ¿no? Es una cosa muy manida, pero es cierto. Y en el jardín te das cuenta, ¿no? De ello. Te das cuenta también de la distinta magnitud de los relojes, ¿no? Cuando ves el reloj de un gran árbol milenario y sientes que, bueno, pues su vida es otra, su tiempo es otro, distinto al nuestro, ¿no? Y eso también es consolador, ¿no? El poder sentarte a su sombra, aunque sea solo durante unos instantes, es consolador, ¿no? De esa magnitud finita del ser humano. Bueno, además de este interesantísimo trabajo tuyo de hacer este vínculo entre botánica y arte, tú también entiendo que diseñas jardines. Bueno, eres paisajista. Vi algunas imágenes, busqué ahí unos preciosos jardines que tú diseñas. Cuéntame, hay distintas maneras de hacer paisajismo, distintas visiones. Hay varios paisajistas muy conocidos. Leía la otra vez un francés que planteaba un jardín más bien salvaje, dejar que la naturaleza se manifieste. Otros, en cambio, dirigen más y podan más ese jardín. ¿Cuál es tu mirada del paisajismo, tu arte como paisajista? Bueno, al final el jardín es una expresión más de la personalidad, ¿no? De alguien. Igual que, pues, un cocinero o un creador de cualquier tipo, al final lo que hace es utilizar su medio de expresión para ampliar su personalidad. Para mí el jardín favorito, porque creo que cada estilo de jardinería tiene siempre algo que contar y algo que aportar, es el estilo de jardinería naturalista. Es donde yo me siento más realizado, donde la naturaleza se puede expresar. Tú creas y originas en tu mente y lo llevas a esa tierra, pues, unas ideas de lo que tiene que ser el jardín, pero la naturaleza de repente te va guiando. Y hay plantas que de repente, pues, a lo mejor quizás no funcionan tan bien, otras funcionan muy bien. Y luego además vienen todas las plantas que están creciendo de manera natural en el entorno, ¿no? Y se autosemillan. Y vienen de repente hierbas que complementan perfectamente a tu creación. Y tú las dejas y las observas porque están mejorando tu creación, ¿no? Con minúsculas. Porque al final yo creo que la gran creación es la que hace siempre la naturaleza, ¿no? Entonces, para mí, donde yo me siento más a gusto es en esa jardinería en la que la naturaleza tiene cabida. Donde no tengo que luchar en contra de ella porque ella me está ayudando y yo me dejo ayudar por la naturaleza. Y donde los ritmos de las estaciones estén muy presentes, ¿no? Donde de repente tú en el invierno puedas disfrutar de cosas que se ponen marrones, amarillentas, que cogen ese color de lo aparentemente inerte, pero bajo la tierra sabes que las raíces se siguen moviendo, ¿no? Y te gusta ver esos cambios y te gusta ver esos ritmos. Las plantas se emerjan, se sumerjan y que haya esa complementariedad entre las estaciones y las plantas que utilizas en tu creación. Entiendo que te gusta hacer conjunciones de especies distintas, de distintas colores, de distintas texturas. Mientras más hayan esas conjunciones y distintas texturas y volúmenes, etcétera, un jardín está más vivo, ¿no? Es más vital, por decirlo así. Exacto, exacto. A mí me gusta mucho ver cómo las plantas se van complementando las unas a las otras, ¿no? Y ellas mismas te enseñan muchas veces qué es lo que es correcto y lo que no, a nivel también estético, ¿no? Porque hay veces que tú tienes una idea en mente que cuando la llevas a la realidad ves que no se conjuntan, pero de repente cambias un poco el ángulo, das unos pasos y notas cómo hay otra conjunción quizás al fondo que sí que está funcionando, ¿no? Y eso es muy bonito cuando te dejas también enseñar, ¿no? Cuando te dejas que la naturaleza sea tu maestra también a la hora de crear. Me gusta mucho. Y me gusta mucho crear con eso, con distintos ritmos, con distintas plantas, en texturas, en colores, en armonías. Me encanta. Es para mí algo muy bello. No me gusta tanto la uniformidad. Me gusta que haya siempre sorpresas en el jardín. Leía en un... me parece que en un primer capítulo que encontré en internet de un libro tuyo muy interesante, que vamos a buscarlo para leerlo y nos va a decir después... Bueno, has publicado varios libros, pero uno particularmente sobre el jardín con un prólogo Antonio Muñoz Molina. Muy interesante prólogo. Leía que el jardín en el mundo persa, la palabra jardín viene de... es de paraíso, ¿no? Paridaisea. Exacto. Y de ahí viene la idea de paraíso. O sea, el jardín es el paraíso y el paraíso es un jardín. Exacto. Eran... en este mundo... en este mundo persa era el jardín que acompañaba a los palacios, ¿no? Entonces eran jardines pues cercados, eran jardines donde la presencia del agua era vital porque son regiones además muy secas y representa pues al final el agua representa lo mismo en todos lados, haya o no abundancia de ella, que es la vida, ¿no? Entonces ese paraíso es lo que intentamos siempre recuperar, ¿no? Cuando hacemos cualquier tipo de jardín al final. Es la esencia, ¿no? Intentar recrear un pequeño paraíso, aunque sea a nivel personal, ¿no? Y donde tú te sientas a gusto complementado, ¿no? Y te sientas seguro y te sientas también nutrido. En el jardín tienes que poder colmar todos tus anhelos. Y eso, pues cada persona, los anhelos de cada persona serán distintos, evidentemente. Pero bueno, yo creo que hay unos cuantos que son muy universales, que unen a cualquier ser humano. Da igual que sea una persona de Chile, de España, de Palestina o de Australia. Da igual. Vamos a necesitar siempre lo mismo. Oye, Eduardo, tú hablabas del copihue, que es una flor para nosotros tan significativa, tan entrañable. ¿Cuál es tu flor más entrañable? ¿La flor que tú sientes más cercana a ti? Y explícanos por qué. Bueno, hay algunas que, te diría dos. Una por una sentimentalidad, que bueno, quizás sentimentalidad suena un poco pellerativo, ¿no? Espero que no. Pero por un afecto especial, que es la cala. La flor de la cala es una flor blanca con un centro amarillo. Y a mí me recuerda a mi madre, porque era una planta que siempre cultivaba aquí, en Madrid. O el geranio, ¿no? El geranio rojo, tan conocido en todo el mundo, también puede representar para mí una flor muy especial. Y hay una que, por entrañable, con esa definición, con ese adjetivo tan preciso que has empleado, Cristian, te podría decir que es la flor de la cimbalaria. Hay una flor que se llama, una planta que se llama cimbalaria muralis. Y la cimbalaria muralis tiene unas pequeñas florecitas que están pintadas casi que parece como por un miniaturista que adorara el dibujo con acuarela. Porque tiene una forma muy delicada, parece como la boquita o un pequeño dragón domesticado. Y tiene unos colores blanquecinos, violetas y amarillos muy bellos. Entonces, la cimbalaria muralis me gusta mucho, porque es una hierba además que crece de manera muy ubicua en muchos sitios. Y además le gusta colgar de los muros. Es muy bonita ver cómo adorna con sus florecitas pequeñitas esos muros de edificios históricos a veces. Es muy bella. Esa cimbalaria muralis es una planta típicamente mediterránea. ¿Crees en las zonas mediterráneas? ¿Es como autóctona de esa zona? Sí. El origen se cree que es la zona de la antigua Yugoslavia. Toda esa región hacia Italia. Pero es una de esas plantas que se ha extendido por todo el mundo. Es una planta que además existe la leyenda de que, por ejemplo, llegó a Reino Unido su semilla escondida entre medias de unas esculturas antiguas italianas. Entonces, es muy bello ver cómo crece por todos sitios. De hecho, en Reino Unido le han puesto Kenilworth Ivy, que es la hiedra de Kenilworth, como de una región de allí. O sea, como si fuera suya. Realmente viene de fuera, pero yo creo que es una planta que cuando tú la ves y la disfrutas, la haces tuya, porque es muy bella. Es muy chiquitita, es muy delicada y eso. Y viva la cimbalaria. Hay plantas que pueden ser muy bellas, pero que pueden destruir otras plantas o matar árboles. Me ha tocado ver en mi jardín, tuve que podar una planta maravillosa que daba una flor roja intensa, que así el jardín se había encendido, pero me di cuenta que estaba matando un ácer, que un árbol muy querido por mí estaba muriéndose. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se trabaja? Y tú que haces paisaquismo, cuando aparece algo tan bello, uno dice, wow, la naturaleza te ha regalado esto bello, pero al mismo tiempo esa belleza es tradicional y puede ser destructiva. ¿Cómo enfrentas eso? Bueno, observando también, muchas veces aquí en Europa tenemos una naturaleza que está mucho más domesticada, por suerte o por desgracia. Yo creo que las naturalezas apabullantes que tenéis en América sobrepasan a veces el conocimiento de un pobre jardinero europeo. Porque tenéis una naturaleza que realmente es vital a más no poder. Pero en esos casos yo lo que haría sería observar. Evidentemente, el jardinero ha de proteger lo que él desea y ama. Y si para ti el arce es la parte del jardín imprescindible, por supuesto hay que luchar para que nada ni nadie lo dañe, incluido una planta. Entonces, hay plantas que son más agresivas en su manera de actuar. A veces de una manera agresiva pasiva, como por ejemplo puede hacer un nogal con sus hojas que destila unos taninos y unas sustancias que desplazan otras plantas de una manera alelopática, como se dice en botánica. Pero bueno, siempre ahí está el jardinero para echar un cable a aquella planta de la que realmente está enamorado. Eduardo, quisiera preguntarte, al terminar esta agradable conversación y paseo por este Mi Pequeño Jardín al Sur del Mundo, que tú mismo nos recomendaras a alguien que quiera seguirte, quiera leerte, por dónde partir, qué libros leer, danos algunas señales para poder encargarlo. Lo podemos encargar aquí a través de Busca Libre o otras plataformas. O buscarlo también en librería a ver si está. Aunque yo lo estuve buscando y no encontré tu libro acá en la librería, por lo menos en Santiago. ¿Qué libros nos recomiendas de tu prueba de producción? Bueno, pues yo lo que recomendaría es primero que vieran lo que hago, que vieran el trabajo que hago. Y eso es tan sencillo como poner en el buscador eduardobarba.es, que es mi página web, www.eduardobarba.es, y ahí van a ver el trabajo que hago. Y ahí es donde vais a ver el tipo de identificación botánica que hago, por ejemplo, en las obras de arte. Porque hay pequeños vídeos que hago para el Museo del Prado, para el Museo Thyssen, que son dos de los grandes museos europeos. O también van a poder leer artículos míos en la prensa. Todos los domingos tengo una columna de jardinería en el diario El País. Y ahí también pueden ver el estilo de jardinería que desarrollo. Una jardinería muy humilde, una jardinería de aprender de la misma planta y de la misma jardinería. Y si hay que elegir un libro, yo diría El Jardín del Prado. Fue mi primer libro. Tengo publicados tres libros, vienen más. Pero El Jardín del Prado quizás sea donde se une esa parte más sentimental mía con respecto a las plantas y al arte. Y es un ensayo donde lo que hago es recorrer el Museo del Prado a través de obras de arte que tengan plantas muy especiales. En mi página web podéis leer también los dos primeros capítulos, tanto en español como en inglés. Y ahí podéis ver también los enlaces a la posible compra en países como vuestro Chile. Eduardo, yo te quiero agradecer mucho esta visita que has hecho a Mi Jardín. Esperamos tenerte pronto en Chile para que te internes en el sotobosque de la selva fría a mirar las flores que se dan acá en el extremo sur del mundo. Seguro que las vas a apreciar y a lo mejor hasta nace un libro desde ahí. Fue un gusto conversar y pasear contigo esta tarde en Mi Jardín. Igualmente, Cristian, será un placer ir a vuestra linda tierra y, bueno, una tierra de la que me enamoré ya de pequeño cuando leía a viajeros y naturalistas como Darwin pasear por allá. Y, bueno, tengo muchas ganas de ver algún día vuestras montañas y ese desierto florido y ver y disfrutar un copihue allí en Chile. Muchas gracias, Eduardo. Te mando un gran abrazo y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de Mi Jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.